¿Qué es el Hospital General Carlos Calero de Orduy? El Hospital del Insabi administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional es uno de los hospitales más importantes en el centro del país, muy importante para el estado de Morelos y es de suma importancia para el combate o para el combate para esta contingencia de la enfermedad COVID-19. Gracias.